Quedó en Libertad Jefferson Alexander Portala, el hombre que había sido detenido por matar a un perro a martillazos en el barrio San José Obrero, en la Comuna 5 de la ciudad. Los vecinos del sector no salen del asombro por la decisión del juez. Los animalitos son como un ser humano, lo que pasa es que no hablan, pero también les duele, también sienten sed, sienten todo. Y eso, ¿no va a ponerle mano duro a ese tipo? No sé qué estamos haciendo aquí en Colombia. Consideran al vecino como un hombre peligroso y aseguran que no es la primera vez que maltrata a los animales. Y también lo cogió y lo tiró. Una vecina se quedó con el gatico también porque ese señor le daba duro a ese gatico. También sienten temor por lo que les pueda suceder. Estamos en pánico, el barrio está en pánico. De ver que dejan libre un peligro de eso, pienso que es un peligro para la sociedad, un peligro para los animalitos porque a los animales les da duro, los gatos, todo, todo el golpea. Imagínense si la tiró a la misma mamá, ya la mamá le tiene denuncia puesta y toda esa cuestión. No sé si esta jueza o este juez que vio ese drama y déjalo libre. Las condenas contra el maltrato animal están por los 18 meses, pero son escarcelables.